Comanderos televidentes, buenos días, efectivamente como podrán ver a mi espalda ya se encuentran en tierra, en suelo, aquí en Barranquilla, estos náufragos que fueron rescatados por la Armada Nacional en aguas de la Guajira Alta. Nos ha dado a conocer el capitán de Guardacostas de aquí, de Barranquilla, que fueron hallados a 250 kilómetros de la costa, una distancia bastante considerable si se trata de una faena de pesca, que era lo que ellos aseguraban que estaban haciendo. Veamos rápidamente qué es lo que dice el capitán de Guardacostas y qué es lo que dicen los rescatados. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se perdieron? Se dañaron los motores, se dañaron los motores donde veníamos. ¿Ustedes qué hacían? ¿Estaban pescando? Sí, señor. No, no, estábamos a la deriva, estábamos pescando y quedamos a la deriva. ¿En dónde estaban pescando ustedes? Por... por punto frío. Fueron en total cinco las personas rescatadas, tres de nacionalidad colombiana que presentaron su identificación y por lo que la policía pudo corroborar que no contaban con ningún tipo de antecedentes. Uno de ellos, sin embargo, no tenía documentación para entregar por lo que deberá permanecer en Migración Colombia hasta que se aclare su situación. Y un ciudadano irlandés, él también deberá estar en Migración Colombia. Ya están sanos y salvos, están siendo atendidos por las autoridades de socorro y de salud. Sin embargo, continúa una investigación toda vez que nos han dado a conocer que se han presentado unas ciertas inconsistencias en todo este rescate que ya están siendo analizadas por las autoridades. Me despido desde la base naval en Barranquilla, Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.